Hoy, importante movida en el resto del mundo sobre los días posátiles y precisamente para hoy tenemos que reportar algunas de las noticias más importantes en el mundo. El gobernador del Banco del Japón, Hurihoko Koruda, indicó que la decisión del banco de la semana pasada de ampliar la banda de asignación en torno a su objetivo de rendimiento tenía como objeto mejorar el efecto de su política ultra flexible en lugar de ser el primer paso para retirar su programa de estímulo masivo. Entre tanto, y viendo más a este lado del mundo, en los Estados Unidos la tormenta invernal Elliot, que es otra gran parte de los Estados Unidos, continúa durante esta semana, según lo acaba de confirmar el servicio meteorológico del país. Por su parte, la gente en el oeste de Nueva York lidia con grandes acumulaciones de nieve que atascaron a los vehículos de emergencia y los viajeros en todo el país, vuelos y carreteras peligrosas, situación que por supuesto dificulta la movida económica en el país. Esperando que ya en los próximos días puedan superar este temporal invernal que los azota. En cuanto al índice de confianza del consumidor, medido por el Instituto Brasileño de Economía de la Fundación, Ketulo Vargas, aumentó 2,7 puntos en el mes de diciembre, llegando a 88 puntos tras cada año en los últimos meses. Vivian Seda Betancourt, coordinadora de las encuestas de la Fundación, dijo que la mejora de la confianza se refleja en un aumento de optimismo en relación a los próximos meses, principalmente para las familias de menor poder adquisitivo que se han endeudado más y sufren los efectos de inflación y las altas tasas de interés. En temas y noticias de Colombia, el ministro de Transporte Guillermo Reyes hizo un anuncio realmente espeluznante para toda la política. El ministro de Transporte Guillermo Reyes anunció que los tiquetes aéreos vendrán con un incremento para el próximo año 2023 de entre el 30 y el 40%. El incremento, según explicó el ministro Reyes, se debe a los incrementos anuales habituales y al vencimiento del beneficio tributario que se había otorgado por parte del gobierno, en el que se había reducido el IVA para este servicio del 5 al 19%. Por supuesto, hace parte del famoso cambio que pregonan los progresistas en Colombia, cambio que en absoluto va a ayudar. Y sobre todo cuando miramos que esta decisión, por supuesto, de quitarle esos beneficios tributarios, va a afectar directamente y va a impactar en las posibilidades del turismo en Colombia. No entiendo uno cómo el presidente Petro se hizo elegir en aquel momento, hablando de la importancia de reemplazar las energías no renovables por el turismo, pero hoy la noticia es que han hecho todo lo posible para que el país haga eslación en la compra y venta de tiquetes aéreos. Pues bien interesante la noticia, preocupante, por supuesto, para el nuevo año. Entre un 30 y un 40% sería el alza en los tiquetes aéreos en el país. La reforma pensional consiste en lo siguiente. Hoy cotizan a colpensiones los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo. Nosotros queremos que cotizan a colpensiones los que ganan hasta cuatro salarios mínimos. Miren la diferencia. Con esas cotizaciones de un salario mínimo nosotros captamos un billón de pesos. Si captamos hasta cuatro salarios mínimos estaríamos recibiendo 21 billones anuales. Entonces, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, nosotros en este presupuesto nacional de 2023 acabamos de incluir 18 billones de pesos del erario para pagar pensiones. Si estamos cotizando hasta cuatro salarios mínimos vamos a recibir 21 billones. O sea que no necesitamos para 2025 sacar otra vez 18 billones, sino esa plata la podemos utilizar para obras. Es lo que quiere decir el presidente Petro. Por eso no nos alarmemos de que con el dinero que no vamos a gastar en pensiones porque ya lo están cotizando solidariamente quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos. Nosotros hagamos obras de infraestructura porque es exactamente lo que están haciendo hoy los fondos de pensiones. Entonces, esa ruta del Sol 2, el puente de Chirajara, la vía Villavicencio se está haciendo con las cotizaciones a pensiones. Entonces, el Estado hará lo mismo. En vez de que la gente le meta el dinero a los fondos de pensiones, se lo pones al Estado por pensiones. Y de esa manera nosotros podemos financiar obras de infraestructura y como ha dicho nuestro presidente Petro, también bajar el déficit fiscal que nos dejaron muy alto, de casi 8%. Y nosotros con ese dinero también podemos bajar en los dos primeros años por lo menos dos puntos del déficit fiscal y también tener dinero para esas obras de infraestructura que está anunciando el Plan Nacional de Desarrollo. El poeta laureado. ¡Qué grata coincidencia! Esta, que es mi última crónica de este 2022, es para anunciar con bombos y platillos que el poeta de mi tierra, Omar Ortiz, será galardonado hoy con el premio a la vida y obra de un escritor que cada año entrega la gobernación del Valle. El acto, a celebrarse el Hotel Intendental de Cali y presidido por la gobernadora Claralú Roldán y su secretaria de Cultura, resume en su sobriedad la importancia del reconocimiento. Omar no solo ha escrito varios libros de poemas, muchos de los cuales han sido premiados. Omar ha sido la voz colombiana en festivales de poetas en varios países de América y Europa, a donde le han invitado. Omar galgó alguna vez el Premio Nacional de Poesía que otorga cada tanto de tiempo la Universidad de Antioquia. Y todo eso, y mucho más, lo ha logrado Omar sin irse de Tuluá. En la Universidad Central del Valle es el director del Departamento Cultural. Omar dicta cátedra y organiza cada año dos encuentros literarios nacionales e internacionales con escritores de prosa y poesía a los que acuden centenares de entusiastas, pues él tiene la gran capacidad y habilidad de montarlos perfectamente armados y aceitados para que funcionen y den eficientes resultados. Omar, reconocido nacionalmente como un gran poeta, editado en el país, en México, en Nueva York, en Madrid, en París, ha publicado en las más apetecidas revistas literarias de esos y otros países. Pero sobre todo, Omar fundó y ha mantenido por casi 40 años la revista Luna Nueva, tan bellamente editada como plena de poetas nuevos, de poetas provincianos, que ven por primera luz sus versos en letras de molde y desde allí han levantado los pedestales de sus exitosas carreras. Liberal en sus conceptos, izquierdista en sus razonables tesis, moderado crítico literario, tiene sin duda alguna el derecho para recibir hoy ese honor, que a mí me honra como tu dueño fututo, y a miles de poetas los lleva a aplaudir con grato entusiasmo. Hola, el gobierno del cambio se ha comprometido a garantizar el derecho pensional, sacándolo del negocio privado del sector financiero, y además se ha comprometido a incorporar a 3 millones de adultos mayores con derecho pensional que los saque de la línea de pobreza. El liderazgo natural de este proyecto está en cabeza del Viceministerio de Empleo y Pensiones, hoy a cargo de Flor Ester Salazar. Designación que saludamos, conocemos de sus amplios conocimientos al respecto. Esperamos buen viento y buena mar de este gobierno para lograr los derechos pensionales de los colombianos. Abrazo grande para todas y todos.